Nosotros, para todos los cambios de estación, cuando las condiciones climáticas nos permiten llevar adelante las tareas de pintura, señalización horizontal, señalización vial, volvemos a los trabajos que tienen que ver con la puesta en valor de los distintos espacios. Una de las fechas que marca una pauta sobre los trabajos a realizar tiene que ver con el cumpleaños de la ciudad y siempre es un intervalo de tiempo medio ajustado respecto de la salida de las últimas nevadas, los cambios de temperatura y las condiciones propicias para pintar. Por eso estuvimos trabajando denodadamente con todo el personal que tenemos a disposición, incluso en los turnos nocturnos. Aquellos que por alguna circunstancia tuvieron que circular en la ciudad a altas horas de la noche habrán podido ver que teníamos presencia incluso en las madrugadas haciendo este tipo de trabajos. La mecánica de los trabajos es siempre una primera intervención que tiene que ver con la limpieza general de los espacios por el sedimento que queda acumulado después de las nevadas. Después de esto continuamos con la preparación de las superficies que tiene que ver con colocación de cerecita, estuco, yeso, epoxi, para reacondicionar todo lo que tiene que ver con mampostería. Reconstruimos cordones, reconstruimos rampas de discapacitados, reconstruimos bocas de tormenta. Y sobre ese trabajo realizado en cuanto al acondicionamiento de las superficies, en algunos casos hacemos reparaciones de mediano volumen de las veredas, empezamos a pintar. El trabajo de pintura mayormente se realiza durante la noche porque es el horario en el que menos circulación hay, entorpecemos menos el tráfico. Así que tenemos un grupo de personas exclusivamente abocados a pintar la señalización horizontal de macendas, cordones, rampas durante la noche. Después de esto, una vez que se concreta el objetivo de haber preparado todo el sector, que habitualmente es para el desfile, para todos los actos conmemorativos, seguimos expandiendo los trabajos para llegar desde el microcentro hasta las distintas rotondas que marcan el final de la ciudad, tanto en la rotonda del Indio, en el ingreso de la ciudad, como la última rotonda del Pipo. Y paulatinamente vamos incorporando en este esquema de trabajo lo que tiene que ver con el acondicionamiento de todos los espacios públicos. Hoy es una situación muy especial porque tratamos de acondicionarlos, pero siguen las restricciones de uso por el marco de la pandemia. Y avanzamos hacia los distintos polideportivos que hay en los barrios. Seguir poniendo en valor, como mencionaba usted, los espacios públicos para que la población pueda disfrutar y teniendo en cuenta que estamos próximos a una posible apertura del turismo donde también la ciudad va a mostrar otra cara. Bueno, también influye eso, obviamente, está contemplado dentro de las tareas que tenemos programadas. Es un trabajo en conjunto de varias áreas porque también interviene la gente de ambiente en la limpieza, también interviene la gente de parques en la colocación de los plantines. Y, naturalmente, nuestro esquema de trabajo en cuanto a los lugares en los que vamos a ir interviniendo y el orden en el que lo vamos a hacer tiene que ver también con condiciones como esta, la posible apertura al turismo local para la temporada. Gracias.